¡Bravo, te quedarás! Me quedarás cuando llegues al lío de mi corazón No vuelvas más si no piensas quedarte No vuelvas más si me guardas el dolor Pero quedarte conmigo, mi vida Que yo soy tu amor Déjame pensar en que el fracaso de tu vis En el ambiente Déjame soñar con mi pasado No vuelve a volver me quedará Porque me doy un cariño Que me van a... Porque me doy el dolor Pero quedarte conmigo, mi vida Que yo soy tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!